Hola, buenas noches. ¿Se acuerdan de esa canción? Fue muy famosa en los años 70. Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza. Recibió el Oscar en 1969 a la mejor canción y era el tema principal de la película Dos hombres y un destino que veremos dentro de muy pocos minutos en Viernes Cine y que obtuvo además otros tres Oscars, al mejor guión, a la mejor fotografía y a la mejor partitura. Esos dos hombres con un mismo destino son Butch Cassidy y Sandein Skid, Paul Newman y Robert Redford. No está nada mal la pareja, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a sábado noche, donde mañana Brian Ferry presentará sus nuevos temas. También intervendrán Puturru de Foix, Luis Cobos, Tamariz el Mago y Mary Wilson. Un poco más tarde, Federico García Lorca viaja a Nueva York. Cuando vuelve a España, crea La Barraca, un grupo de teatro universitario que representará las grandes obras del siglo de oro español. Obtiene un enorme éxito con bodas de sangre y yerma y cuando se cumplen las cien representaciones de esta obra, Federico lee su último poema, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, un recuerdo al amigo que murió en su última corrida. Eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde. El domingo por la tarde, La Otra Mirada nos hablará de la historia del Brasil durante los últimos 25 años, a partir de la figura de Joao Pedro Teixeira, un hombre marcado para morir, que fue uno de los líderes del movimiento campesino. Muy personal, entrevistará al escritor vallisoletano Miguel de Libes, autor de obras tan conocidas como Cinco horas con Mario y los santos inocentes, y que nos hablará sobre su última novela, 377A, Madera de Héroe. El sábado y el domingo también podremos ver por la segunda cadena, Tenis, Copa Davis, la final de dobles y la de individuales entre Suecia e India desde Goteborg en Suecia. Esquí, la Copa del Mundo, el slalom gigante de damas desde Italia. Baloncesto, los cuartos de final y semifinales de la Copa del Rey. Y en la madrugada del domingo, los equipos de Boston y Filadelfia se enfrentarán en el torneo de la NBA. La primera película de este fin de semana es una producción española de 1967, dirigida por José María Forqué e interpretada por José Luis López Vázquez y Julia Gutiérrez Cava. Pepe encuentra un millón en la basura, y con él la soluciona su penosa situación económica. Pero cuando vuelve a casa y se lo cuenta a su mujer... Tienes que dejarlo donde estaba. Y no te preocupes, esta mañana no teníamos nada. Ahora tampoco. Podemos seguir viviendo como siempre. Entonces empiezan las peripecias para encontrar al dueño del dinero y devolvérselo. Es una comedia española con cierta moraleja. Mejor ser honrado que ser rico. Y ahora que tenemos la oportunidad de salir adelante, ¿vas a echarla a perder? Muy bien dicho, sí señora. Está usted en todo. ¿Lo estás viendo? Lo que estoy viendo es que os habéis vuelto locos todos. En Filmoteca TV, el más famoso galán romántico de los años 30, y la van por excelencia, se encuentran en Jugando a la misma carta. Y fíjense qué coincidencia. Robert Taylor y Jim Harlow nacieron los dos en 1911. Así que cuando rodaron esta historia en 1937, tenían ambos 26 años. Sería la penúltima película de la Harlow, que poco tiempo después moriría de una forma inesperada. Cuando él la conoce, hará cualquier cosa por permanecer a su lado. Desde hacerse pasar por agente del sheriff hasta servirle de mayordomo. En Estrenos TV, una nueva versión de aquella comedia que realizó Frank Capra en 1938 con James Stewart, Vive como quieras. ¿Podría meter el estómago, señor de Pina? Así es un día normal en la vida de la encantadora y disparatada familia Vanderhoff. Y así son cuando hablan con el inspector de Hacienda. ¿Sabe usted que tiene que pagar una multa por no haber hecho declaración de renta? ¿Una multa? ¿Pero qué me da el gobierno si yo pago? En sesión de tarde, una película dirigida por Roger Corman en 1964. Secreta invasión. Cinco delincuentes internacionales son contratados para llevar a cabo una misión suicida a cambio del indulto. Su capitán será Stigua Granger. Y la misión, liberar a un general italiano que los nazis tienen preso en una fortaleza yugoslava. Para conseguirlo, tendrán que seguir un plan complicadísimo. Todo el cuerpo debe llevar el ritmo. Porque no lo olvidéis, un chasquido de los dedos puede salvarnos la vida. Cuando por fin lo liberan, se dan cuenta de que... Ahí va. Casi les cuento el final de la peli. Así que voy a contarles la del domingo cine. Estos chicos que van en bicicleta son unos señores de más o menos 40 años que se han reunido para hacer la misma excursión que hacían con el colegio cuando eran niños y poder revivir así su adolescencia. Pero claro, después de 20 años, no es lo mismo. Pareces 10 años más joven que este. A mí es que no me gusta hablar ni de política, ni de sexo, ni de religión. Me estás poniendo en ridículo. Aquel día yo me acosté con José Ramón. En septiembre fue dirigida por Jaime de Armiñán en 1981 y está interpretada, entre otros, por Agustín González, María Luisa Merlo, José Luis Pellicena y Amparo Varo. Espero que se diviertan y pasen un buen fin de semana. Y no se olviden del Viernes Cine, ¿eh? Hasta viernes. No se olviden del Viernes Cine.